bueno que si ahora aquí estamos de vuelta en a los foques radio señores la escuela urbana santiago que tenemos ahora mira hay una figura que es repudiada por toda república dominicana debido a que se salió con la suya a pesar de que hizo prisión en un caso horrendo un caso que nunca será olvidado en este país un caso de la magnitud de llenas aibar que fue un caso de hace más de 20 años pueden googlear para que sepan esta juventud que sigue nuestra plataforma casos llenas aibar busquen ese lamentable caso estamos hablando del caso de emily peguero marlon martínez condenado cuánto le echan a ese manganzón 20 o 30 30 verdad estamos hablando de marlin martínez su madre un muchacho clase media alta, no alta, alta del diablo, alta de tener muchos cuartos como Sockenberg y vaina dos pesos tenían esa gente, un par de pesos 30 años más si el tipo sostiene una relación con una niña 15 años no salió embarazada la relación no era aprobada por la familia porque la niña venía de una familia de escasos recursos pero con mucha dignidad que a esos padres de esa niña le guardo mucho respeto al igual que Hopperman el abogado han sido personas que han demostrado coño lo mejor de los dominicanos lucha, educación, humildad, esfuerzo y busca de justicia resulta de que hablamos de un caso aquí en específico Nepomuceno se llama la abogada creo Nepomuceno no, no, buscame el nombre de Nepomuceno que fue un caso de una joven abogada que estaba con un tipo que se fue para España prófugo, el tipo la mató, el tipo era abogada jovencita y el tipo buscó dos pendejos que están pagando 20 años de prisión no pendejos, no, son criminales que están pagando 20 años de prisión por ello mover el cuerpo ellos no lo mataron los tipos, creo yo que dice el expediente si alguien sabe un poco más de ese expediente que lo escriba aquí ellos movieron el cuerpo de la joven y por mover el cuerpo le dieron 20 años 20 años por cumplicidad ¿Languasco? ¿El tipo le llama? Ambioris Nepomuceno Rodríguez ajá, el madre se llama Ambioris Nepomuceno Rodríguez y la muchacha era Languasco la joven asesinada ¿qué edad tenía esa joven? 30 y pico creo que era, abogada mira señores, el padre llorando de esa joven busquen eso en YouTube eso parte el alma, mano y dos desgraciados él buscó para mover el cuerpo doctor Nastra el tipo fue extraditado está en la cárcel no sé cómo los carcereros no han hecho su trabajo no entiendo Doc le di en 30 a esos tipos por remover el cuerpo perdón, 20 por mover el cuerpo de ella le di en 20 hace 10 años no, él estaba en España doctor no fue hace 10 años creo que menos búscalo bien ahí fue en el 2015 ajá, hace 5 años 5 años doctor los tipos por mover el cuerpo de la joven de un sitio a otro 20 por complicidad a esta tipa Marlene Martínez le dan dos años y medio por remover el cadáver de la niña en donde ella borra como es su madre del Marlon del Marganzón evidencias borra evidencias de la entrada y la salida de la niña del residencial donde vivía los videos removió los videos de la cámara de seguridad uno número dos el cuerpo hizo que lo movieran varias veces contrató personas para eso que uno de los testigos es una de las personas que removió el cuerpo el tercero el video que hizo el video que hizo la prensa de San Francisco Macorí ella era muy querida aquí en la casa fulana vuelve porque la hipótesis que decían ellos o o o lo que ellos decían era que iban por una cita por un médico y que y que y que y que ella en una bomba de gasolina se apió del vehículo y se fue y que no apareció más apareció en una maleta una niña y la tipa le dieron dos años y medio creo que hizo casi tres porque luchó mucho para obtener su libertad se la dieron ya la libertad salió anoche bajo medidas estrictas de seguridad como lo que es una cobarde una basura una basura una persona repudiada por toda República Dominicana leí ahorita de que ella no va a residir en San Francisco de Macorís y ella puede residir en Australia y eso no importa porque ella va a ser repudiada en cualquier parte del planeta o el universo donde vaya y hago esta parte esta locución porque se me fue contactado para yo realizarle un alofoque sin censura a ella y yo lo negué dije que no no me interesa entrevistar a Marlene Martínez no me interesa estar ni dos centímetros ni un metro ni dos metros de una persona que es una asesina no quiero estar respirando el mismo aire en el mismo sitio de una persona que fue parte de quitarle la vida a una inocente niña de 15 años que pudo haber sido presidente de la República astronauta doctora doctora una doctora que salva muchas vidas una médico cirujano una vaina lo que sea le quitaste esa oportunidad y el día de hoy tú ahora mismo estás durmiendo con aire acondicionado comiste la comida a lo mejor que no había podido disfrutar hace tres años tienes tu hijo preso a 30 que vamos a a a trabajar en el sentido de que estaremos vigilantes de que él cumpla su 30 completico día por día día por día y que espero que nuestra procuradora ¿cómo se llama? Milagro ¿verdad? Germán la procuradora Miriam Miriam Germán cheque si tú tienes algún tipo de privilegio en prisión que tú no puedes tener privilegio en prisión tú tienes que ser un preso común tú no puedes tener acondicionado ni celular ni nada ni visitas conyugales ni nada porque tú fuiste un manganzón pendejo que no supiste salir de una situación que tú creaste no fue responsable un millón de veces entonces Marlon tú tienes que hacer 30 y perderte de todo este hermoso mundo de tu ir al zoológico de viajar de mirar el mar de viajar esa buena vida que tenía y Marlon sabe de que ella eso le va a faltar su hijo porque como ella encubrió todo el crimen yo sé que a ella le duele eso y que todos los días ella va a tener en su mente el nombre de esa niña y de esa familia que destrozó y esa comunidad no me interesa de ninguna manera entrevistarte ni pagándome esta plataforma de Arofocas Radio no se va a utilizar para que tú ni siquiera trates de decir ah buscando justificación de lo que hiciste hay cosas que no se perdonan y mira que la Biblia dice que uno tiene que perdonar pero coño coño son casos especiales ya hermano coñazazo cuando pusieron eso en la Biblia no se imaginaban que iban a salir que iban a hacer o casos como estos señores una rata como esa te voy a explicar una cosa mira Marlon yo que soy padre te puedo decir algo Dios me libre de enfrentarme a algo así pero el día que mi hijo lamentablemente comete un error yo tengo que con todo el valor del mundo actuar como padre no como cómplice yo tengo que si mi hijo hace algo que Dios me lo libre vuelvo y repito porque mi hijo es un niño muy tranquilo hacerlo entender a él que él debe de enfrentarse a las consecuencias que se le van a presentar por los disparates que hace en el momento en que usted decide hacer todo lo que usted hizo alegando que usted es madre usted es igual de asesina que su hijo y usted sabe que usted merecía mínimo 20 años ahí pero yo creo que el trabajo mayor nos queda a nosotros los dominicanos en todas las partes del mundo que estemos ¿sabes cómo? ni siquiera tocándote no le pongan la mano pero donde sea que la vean hagan algo que ella se sienta repudiada y odiada y que ella sienta que el pueblo dominicano se siente avergonzado de saber que hay un estúpido una rata una lácara que lleva la misma nacionalidad que nosotros a mí como dominicano que soy que pago mis impuestos y que y que estoy orgulloso de ese dominicano me avergüenza saber que hay una persona como tú aquí que nos representa a nosotros y lo que nosotros nos queda es que donde sea que te veamos vamos a luchar vamos a tratar de escupir al piso de hacer algo que tú sientas que te odiamos y que te repudiamos esa va a ser la labor y le pido a Dios que en algún momento me permita aunque sea tenerte tres segundos para que tú veas lo que se siente y de todo de todo esto ¿para el cara a cara doctor? ¿a quién? ¿a ella? a mi favor la tengo una hora prefiero la emina a mi canal de YouTube se le envía un abrazo a esa familia de Emily Peguero que yo sé que todavía están sufriendo eso es un daño no sé eso es de poluidas irreparable pero hay que darle un fuerte abrazo ojalá que que Dios ayude a que encuentren consuelo esa madre y ese señor con esa situación tan difícil pero Marilyn va a vivir con el dolor de que sabe que tiene un hijo que los hijos se quieren más que cualquier cosa que esté en la cárcel que no va a poder ni siquiera visitarlo es posible y que ella sabe que donde sea que se mueva va a ser repudiada y odiada por cada dominicano que eso es fácil la actitud de ella debió ser si no participó en el asesinato a nivel presencial era nada más y nada menos que decir mira este pendejo cometió un error entregarlo a las autoridades y ahí ella demostraba responsabilidad responsabilidad a lo mejor ese pendejo a lo mejor ese pendejo le daban 20 que lo dudo por la magnitud del hecho ¿verdad? y no se hacía toda esta novela trágica que hizo un trauma enorme al país es que lo que empeoró todo fue eso que ellos hicieron Santiago eso fue lo repudiante ella esconde por ejemplo ella cubría a su hija pero ven acá ella también reconocía y sobre todo también ya cuando hacen el video como suplicando que aparezca la niña cuando sabían ya lo que estaba pasando que señalo Santiago a los dos jóvenes que a los dos a las dos personas que fueron también cómplices porque escondieron el cuerpo pero son dos pendejos también Santiago que fue ella que lo involucró oye ella siguió involucrando gente en vez de venga muchachos ellos no hicieron cárcel porque testificaron ah testificaron en contra si pero como quieran lo puso ahí Santiago lo puso en una posición esa pendeja ahí vemos cuando el poder del dinero y tú tener abogados buenos no no la justicia es ciega y tuerta y a veces se le quita la venda porque cuando hablé del caso de Languasco verdad de dos tipos que movieron un cuerpo además lo movieron le dieron 20 y a ella que hizo un entramado y le dieron dos años y medio entonces tú dices que es lo que está pasando señores que pasa señores como es la cosa como es la cosa entonces el pendejo 20 y la verduga dos años y medio que sea eso que increíblemente señores oigan este dato nuestro gran artista que ha cometido errores y lo ha admitido y un hombre nuevo hasta ahora que no lo ha demostrado gracias a Dios pero en Dios que siga así Omega hizo más cárcel que Marlin sin haber matado a nadie no sin haber matado hasta sin pruebas Santiago hasta sin pruebas no hubo pruebas de que él le puso las manos a nadie a nadie increíble hizo más cárcel hizo más cárcel que ella cinco años verdad ahí se hizo casi tres igual que ella así que yo le digo a los pobres de este país los que no tenemos dolientes los que no tenemos un apellido grande no jodan no jodan con nadie pisemos finos que aquí nosotros los pobres somos mierda en este país pisemos finos aquí hay que tener un apellido grande si tú no eres hijo de un apellido fuerte no pellizco no pellizque en una vaca para que no te lleve el diablo si la tipa no quiere estar contigo vete de ahí la levanta porque le pico un ojo ya tú sabes lo que te va a pasar los amiguitos te invitan a hacer una vaina suelta eso hay gente presa a 10 a 15 años que han hecho menos que han hecho menos que lo que hizo esa rata y están a 15 años ahí en la victoria y ella y ella presa con privilegios los pobres no hagan nada aquí este país es de los ricos este país es para los ricos nosotros los pobres que nos lleve el diablo no hagan nada por la derechita un semáforo ahí semáforo todo por la derecha que para cerrar esta locución de que caso esta locución para entrar a prisión ¿sabes cómo era la puerta doctor? de este tamaño del grandote para salir chiquitica sí chiquitica así que no se busca problema sí línea por la línea y Marlin no me interesa entrevistarte no me mandes emisarios espero que otros medios no se presten a eso TH iba a decir eso ahora mismo sí no deberían no deberían los medios los medios de dejarte tratar de justificar o limpiar un poco tu nombre utilizar tu plataforma de tantos años para sentar en ese mismo micrófono donde tú has puesto figuras seguramente de todo lo alto y que han aportado y que han aportado por esa lacra y yo creo que no lo merece tu medio ojalá que no lo hagan los muchachos Marlin fuck you mil veces esta es la foca radio vamos